Buenos días a todos. La verdad que hoy es un día muy importante para el sector de la economía solidaria. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer públicamente la tarea que desarrolla la usina de medios dentro de lo que se denominaría la política de comunicación del sector, entre otras cosas. Pero fundamentalmente, reconocer la importancia de este proyecto, este proyecto denominado Comunicar, porque está demostrando que se puede hacer una alianza estratégica importantísima entre las mutuales, las cooperativas y las pymes en un número superior a las mil para lograr un proyecto que es nada menos y nada más de poder llevar la palabra del sector a lo largo y a lo ancho del país. Nuestro sector de la economía solidaria, como se dijo anteriormente, ha sido muy castigado porque estaba proscripto antes de la ley de comunicación de medios y comunicación audiovisual. Hoy es una gran oportunidad la que tenemos, simplemente para recordar la tarea del doctor Rodríguez Villafán, y cordobés, que fue con mucho esfuerzo, pudo lograr la primer radio mutual, que es la radio Mujica, en la ciudad de Córdoba. Con mucho esfuerzo, con mucho tesón, pudo lograrlo en un momento que no era fácil. Hubo otros esfuerzos, como el amigo Miguel Olaviaga, que pudo lograr la concreción de un canal de aire, y hoy pudo lograr la licencia de cable para la ciudad de Villa María. También por el caso Sudecor, y también hay muchas otras experiencias más que sería muy largo enumerar. Hoy por hoy, la importancia de esta nueva ley habilita que las mutuales, entre otras entidades, puedan obtener la licencia de canal digital, entre otras cosas. Hay tres entidades federativas, por caso la Federación Brigadier López, la Federación de Chaco, la Federación de la Provincia de Córdoba, que van a licitar la licencia, van a ser partícipes en esta licitación, y con el firme anhelo de poder lograrlo, de poder concretarlo. Y es importante señalar esto, que al costado, adelante y atrás, de cada una de estas entidades, están mutuales, están cooperativas, están pymes trabajando en este proyecto. Tal vez solamente estas sean las titulares de la licencia, pero están acompañadas por un número importantísimo de mutuales, cooperativas y pymes que están trabajando en este tema. Ahora, es fundamental rescatar de que esto nos da derecho, obviamente, es un derecho que la economía solidaria tiene, pero también tiene obligaciones. Escuchaba decir que este proyecto tiene dos puntos flacos, que uno es la gestión y otro es el contenido. Yo pregunto, cuando hablamos de contenido, este sector tiene más de 15.000 entidades a lo largo y el ancho en el país. Son 15.000 fábricas de contenido, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de gestión, estamos en presencia en el caso de las mutuales, por ejemplo, que gestionan y administran más de 5.000 millones de pesos de ahorro de sus asociados, donde el asociado confía en su mutual a la hora de depositar su ahorro. Estamos hablando de mutuales que proporcionan salud en un tercer grado, en una tercera línea, en la República Argentina, las mutuales y las cooperativas, en este caso puntual. Estamos hablando de que en el interior del interior se llega la luz, el agua, la telefonía, gracias a cooperativas. Y si esto no es gestión, ¿de qué estamos hablando? Por todo ello, y a modo de conclusión, simplemente, quiero decirles que las entidades mutuales, las entidades cooperativas que participen en estos proyectos son responsables, son responsables, y seguro lo van a hacer perfectamente bien, de llevar la comunicación de nuestro sector para que este sector se pueda consolidar día a día y que pueda seguir formando parte de las políticas de Estado en materia de decisión. Muchas gracias. Gracias.